Abusos en los impuestos en productos de primera necesidad y directamente fraude en productos con sobreprecio para las mujeres. Hablemos con la portavoz de Facua, Olga Ruiz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ser mujer también nos penaliza en el bolsillo? Pues sí, parece que sí, parece que el mercado se aprovecha del consumo de género y nos cobra a las mujeres más caros, precisamente por una serie de productos que destina a nuestro colectivo. Pero, fíjate, hemos puesto algunos ejemplos en estos últimos minutos. ¿En qué productos habéis notado también sobreprecios más allá de los de la higiene femenina? Bueno, básicamente, digamos que todo lo que es el sector de los productos de la higiene y del cuidado personal, de una manera muy significativa, se encarecen en aquellos casos en los que presentan signos distintivos, que son además aparentes y que van destinados a la mujer. El tópico más claro es el uso del color rosa, pero también determinados eslóganes, determinados mensajes asociados al marketing de dichos productos, que lo asocian a valores, en teoría, femeninos. Y, como digo, el sector de la higiene y del cuidado personal es algo como muy evidente. También productos vinculados a este ámbito, como pueden ser, por ejemplo, las propias peluquerías, los servicios de peluquería. Entiendo que como consumidoras tendremos también margen de maniobra. ¿Qué tenemos que hacer si vemos un fraude? Hombre, pues yo creo que sí, ¿no? Que como consumidoras nosotros tenemos básicamente dos elementos de fuerza, ¿no? Uno es la denuncia, el que pueda ser legal en el ámbito y en el sistema económico que tenemos, no significa que deba ser justo. Y, por tanto, el denunciar estas situaciones supone también una llamada de atención, de alerta y un aviso al resto de consumidoras. Y, por otro lado, también tenemos nuestra capacidad de decisión y de elección en el mercado. Y, por tanto, ante dos productos que tienen características similares, no elijamos aquel que nos utiliza precisamente para venderse más caro. Mañana también, en la convocatoria del Día de la Mujer, hay prevista una huelga de consumo. ¿Se va a notar ese impacto? Bueno, nosotros lo que confiamos es que al menos sea una llamada de atención. Es una huelga, ¿no? Y desde Facua apoyamos ese día de no consumo, haciendo una llamada a que se evite las contrataciones de servicios, la compra de productos por parte de las mujeres, pero más como una herramienta de reflexión, una herramienta simbólica, ¿no? Queremos que sea una llamada de atención, que ponga en evidencia la situación de discriminación y de abuso que sufre la mujer en muchos ámbitos, entre ellos el ámbito del consumo, una mujer a la que se la cosifica, que se la utiliza. Y, por tanto, yo creo que lo importante en este caso no es tanto el número. Sabemos que un día no va a cambiar este sistema, pero sí puede ser una llamada clara a las conciencias del conjunto de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando del 8 de marzo.